Y, Dios, pendientes, gracias a los amigos de E.R.I.P.A.S. Gustavo no lo podrá traer, a la Gustavo que le hablará. Luz. Luz. Ahora usted vuelta, Gustavo, vénganse. Luz. 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 Voz, ags.com, YouTube, Twitter, son las redes sociales, carnal, periodo con la Voz, ags.com, o a las páginas de Facebook de Teo Núñez, ahí estamos, carnal, lo que quiera. ¡Vos! ¡Gustavo! ¡Gustavo, vengase! ¡Vengase! Bueno, mis amigos, en un momento más vamos a tener una entrevista con el número uno de este evento, el organizador, Gustavo, la verdad, es de admirarlo, lo que, el espectáculo que el día de hoy hemos sido testigos aquí en Aguascalientes. No es fácil, se dice fácil, pero no es fácil organizar este tipo de eventos, y la verdad me da mucho gusto el haber estado aquí presente, testigo de la premiación, y por qué no decir, los cientos de vehículos de diferentes ciudades de la República Mexicana. Se dieron vueltas el día de hoy aquí en Aguascalientes, y bueno, pues aquí vamos a tener al número uno, el día de hoy, quién organizó este evento, quién es el culpable, el culpable de la diversión que el día de hoy tuvimos aquí en Aguascalientes. Entonces, créanme una cosa, no es fácil, se dice fácil organizar estos eventos, pero no es nada fácil, y la verdad me da mucho gusto yo, Teo Núñez, del periodo con la voz, haber sido testigo de los cientos de vehículos, las miras de personas que vinieron de diferentes partes de la República Mexicana, y el día de hoy se están despidiendo contentos y felices, así como les digo, sin ningún problema, aquí en Aguascalientes. A ver, pues Gustavo, platicando, porque la verdad, para hacer este tipo de eventos, hay que conocer, hay que tener talento, y hay que tener algo más. Y en cambio, mi amigo, pues yo no lo veo a usted, muy grandote, que diga 50, 60, 70 años, para este tipo de eventos. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, antes que nada, un saludo a todos los de Periódico La Voz, y pues, más que nada, aquí es el apoyo entre todos los clubes hermanos, de todo el nivel nacional, porque más que nada, pues, también uno es competidor, y eso es paro por paro, pero aquí estamos echándole ganas, y qué bueno que vinieron, y les gustó mucho el evento, y los esperamos para el 2017. Oye, Gustavo, ¿de qué ciudades recuerdas que vinieron? Porque ahorita los ganadores, la mayoría fueron premios de afuera, la verdad, ¿sí o no? La mayoría fueron premios de afuera, fueron contados los premios que se quedaron aquí en Aguascalientes, quiere decir, nos damos cuenta que viene mucha gente de afuera, de algunas ciudades, que recuerdas que estuvieron por aquí, presidente Gustavo. Claro que sí, San Luis Potosí, Ciudad Valles, Matehuala, todo el estado de San Luis Potosí, Jalisco, López Ocuelo, San Juan, Lagos, Guadalajara, León Guanajuato, Zelaya, Irapuato, todo el Bajío, aquí estuvieron. Qué bueno, no, pues, Gustavo, la verdad, yo, mi admiración y mi respeto por este tipo de eventos, y esperemos que nos sigas invitando para ser testigos, porque fíjate que necesitamos aquí en Aguascalientes, eventos para que los barrios se unan, para que la gente se una. Ocupamos este tipo de eventos, porque nos damos cuenta que viene gente de todos los barrios de Aguascalientes, a gusto, contentos y felices, y la verdad, sin ningún problema. Yo estoy presente todo el día aquí en el evento, sin ningún problema. Ni un solo problema. Qué bueno, bueno, pues, mi Gustavo, échale muchas ganas, pórtese bien, y esperamos que el próximo año seamos testigos de lo que fuimos el día de hoy. Tengo una uña desde el periódico a la voz, pórtese bien. Muchas gracias, saludos a toda la banda.